Buenas, bienvenidos al canal laauricular.org, soy Mateo BCN y para esta ocasión desde Ginyo nos han enviado el KBR KB10, ni más ni menos que 5 drivers balance de armature, ¿vale? Es una aurícula que acaba de salir, nos han prometido que es una pasada y bueno, aquí vemos un poco las características, son 15 ohmios y bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Yo como ya sabéis, yo estoy alucinando con algunos IEMs, últimamente los que estoy disfrutando en cantidad son los KZZS10 Pro, que cuanto más los escucho más me gustan, y también anteriormente los KZZS7, que era una configuración de cuantos drivers van a hacer armature y un driver dinámico. Esto es teóricamente sobre el papel, ¿vale? Uy, qué bonitos que son. Me recuerdan un poquito así a los ZZCA10, estos que le pasaron a Vertex, la verdad que son muy bonitos, ¿eh? Esto no sé, no sé exactamente muy bien esta marca, porque no la conocí, la primera vez que la escuchaba, me los han pasado. Tienen un precio sobre unos 70 euros en Amazon, siempre debajo dejaré enlaces y si hay algún cupón de descuento que me ofrece la marca, pues también, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Aquí, pues bueno, el típico cable es que la verdad es que el cable es que esto es como si fuera un cable de KZ. ¿Veis? Con micrófono. Bien, lo que es el cable, la verdad que muy bien. Una buena calidad, pero vamos, si me dicen que es un KZ. La verdad que últimamente me está dando la sensación de un refrito de versiones. Muchas veces, ya veréis que ni os contesto, pero me preguntáis que si este es mejor que el otro, que si esto, que si lo otro. Yo hasta ahora, resumiendo, para mí, yo os diré que a mí me gustaron mucho los TRN que probé y sobre todo, hasta ahora para mí lo mejor que he probado es el KZ-ZS10 Pro, sobre todo con buenas grabaciones, y el KZ-ZS7, ¿vale? Bueno, pues aquí está bien, porque por lo menos tenemos un poquito de... ¿Vale? Luego esta configuración, pues ya veremos a ver qué tal. Esta siempre sobre la marcha, claro, teóricamente, los drivers de balance de armature, teóricamente, tienen que ser mejor. Estos ya serán ya de una gama más alta, ya sobre todo por el precio. Aquí tenemos los tips de silicona, que la verdad que se ven... Uy, perdón. La verdad que se ven de buena calidad. Pero bueno, ya os digo, ¿eh? O sea, muy en la línea de cualquier auricular de todos esos de KZ-ZS107. Y vamos, no sé muy bien cómo irá el tema del refrito este de marcas, pero es que la verdad es que así... Vamos a ver las cápsulas, que es lo que más importa. Que es lo que nos encontramos. ¡Guau! 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 ¿Qué guapas? Son grandes, ¿eh? Aquí fijaros. A ver un momentito. Aquí para que podáis ver un poquito así, ¿veis? Se ven aquí como transparenta. Aquí tenemos aquí el... ¿Veis que pone...? A ver si lo puedo centrar mejor. KBR, KB10, 10 balón Z de armature. La verdad que viene muy bien terminado. Mira, voy a sacar los KZ-ZS10, que los tengo... No, no los tengo aquí. No me he traído, no me los he traído. Pero bueno, en un principio la cápsula... Espérate, los que sí que tengo son los ZS7. Pero en un principio... Las cápsulas son bastante más grandes, para que os hagáis una idea. Esto es un pedazo de cápsula, ¿eh? Esto es el ZS7. Fijaros un poco la diferencia. Aunque bueno, luego engaña, ¿eh? Tampoco, no sé. Da la sensación de que son... Ah, pero sí, sí. Pero... Esperemos mejor este, que es el mismo. Lo que sí que es verdad es que no tienen ni aristas, ni nada. Están muy bien terminados. Muy bonitos. La verdad que vienen muy bonitos. Son un poquito más grandes. Pesan, la verdad que tienen ya un buen peso. Y bueno, el precio en un principio me parece... Bueno, ahora luego ya veremos, porque ya es un auricular que ya empiezan a costar un dinero. A mí me gusta mucho la configuración de cuatro drivers con vanances de armature y el driver dinámico. El driver dinámico me suele gustar mucho por el tipo de pegada, sobre todo su grave que suele dar. Pero ya os comento que a veces con los vanances de armature, si consiguen darle un bajo correcto, sobre todo con tanto driver, si consiguen darle una buena coherencia entre drivers y que el bajo tenga una pegada en condiciones y... Aunque no tenga tanto como el dinámico, pero que baje bien hasta abajo, si sobre todo extiende bien hasta abajo y consiguen que no se piren los agudos, puede estar bien. Pero siempre y cuando cumplan esas... Porque, por ejemplo, este seguramente no señala tanto, pero está muy bien. A mí este auricular me encanta. Bueno, veremos a ver qué es lo que nos encontramos. Y la verdad que muchas ganas de probar este auricular. Este, sobre todo, lo probaré bastante con lupa. Sobre todo por el tema del precio. Porque yo, por ejemplo, ya os digo, el ZS10 Pro me ha parecido un auricular que se encuentra por cuatro duros y está de puta madre. Y este, pues veremos a ver... Ya es un poquito más caro. Y bueno, veremos a ver qué tal la configuración de cinco drivers solamente van a hacer armature. ¿Vale? Venga, si os ha gustado el vídeo, pues dadle al me gusta, compartir el vídeo, suscribiros al canal que es gratis. Y nada, un saludo. Hasta el siguiente vídeo.